Hola chicas, bueno pues este video es para sacar la super fan del mes de abril que ya pasó y ya saben lo que de toda la mecánica, entonces quería agradecerles a todas las que me apoyan a las que me ven siempre, siempre, siempre y pues voy a dejar aquí abajo la resolución del sorteo como saqué la ganadora y todo eso y pues nada más quería agradecerles aquí está la perreta muy bien, quería agradecerles a todas las que me ven y todo espero que les guste el regalo, mucha suerte a todas, mucha mucha suerte a todas las dejo, voy a poner la resolución y voy a poner la foto de la ganadora y todo eso bueno, a la ganadora de la super fan voy a dejar el premio ahorita voy a poner el premio después de la resolución y muchas gracias a todas el de la super fan va a ser cada mes, este mes no voy a hacer sorteo pero la super fan va a seguir, mucha suerte a todas y como este fue la primera vez pues fue algo sencillo pero espero que les guste el regalito que les escogí bueno pues les quiero mucho, los dejo con la resolución del sorteo, besitos bye no gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!